fijaos con qué cosita más molona me habéis pillado baltani s 50 50 una pasada de reloj que si no conocéis se trata de un homenaje a un modelo de longines un clásico modelo de longines un reloj muy elegante muy clásico muy de vestir y que baltani lo reedita y homenajea con este modelo metemos la intro y os lo enseño hola muñecos y muñecas de la relojería bienvenidos a pro watchman vuestro canal de relojes favoritos en youtube hoy tenemos un setup mucho más limpio más al gusto de muchos de vosotros ya lo sé me lo habéis comentado en algunos vídeos y os presento un reloj pues eso del estilo muy limpio y muy bonito viene de la mano de la marca baltani no sé si la conocéis es una marca de relojes que ya ha presentado algún modelo por el canal y que estoy encantado con ellos porque tiene una relación calidad precio inmejorable son relojes de calidad relojes que desde su presentación como estáis viendo en este momento ya se diferencian de otras marcas de relojes chinos el estuche como veis de cremallerita es muy similar al que traen muchas gafas viene con él la marca el nombre grabado en la parte superior en la parte inferior nada y es un estuche duro que si le dais un golpecito vos lo lleves de viaje no os preocupéis que no se va a dañar lo que tengáis dentro además un detalle viene acolchadito pues justo para amortiguar todos los golpes bueno el reloj lo dejamos aquí a un ladito para enseñarlo enseguida y dentro lo que nos encontramos es una tarjetita de garantía ahí la tenéis manual de instrucciones en diferentes idiomas gamucita para limpiar el cristal del reloj y una herramienta por si tenéis que acortar o cambiar la correa del bichete ahí tenéis la marca baltani pero como sé que esas cosas apenas os interesan pasamos al segundo plano y ahí os presento este modelo se trata del baltani s 5050 homenaje como hemos dicho al principio a longines tu exo crono una pasada de reloj bonito es un reloj clásico es un estilo pic compact ahí lo tenéis y en este caso baltani lo reedita haciendo un modelo de cuarzo y diréis no funciona pero watchman no se mueve ninguna aguja no es que relojes de cuarzo que no se le mueve ninguna aguja esto es un crono por cierto ahora vais a ver las funciones pero en este caso tiene un segundero fantasma se puede decir que ese es un segundero fantasma que no veis que se mueva ningún segundero cuando tenéis el reloj puesto eso es lo primero que llama la atención es un reloj muy bien construido en acero inoxidable cristal de zafiro tapa trasera roscada corona también roscada unos pulsadores que son fieles a los del modelo original ahí lo estáis viendo es un reloj realmente bien fabricado destaca un anillo exterior negro en el que podemos ver los números arábigos como veis dos pequeñas sub esferas interiores una de ellas la de la derecha nos marca el 12 24 horas y en este caso los minutos del crono más al exterior lo que tenemos es una especie de dial en el que se marca el taquímetro con números azules queda bien le da un aspecto muy vintage agujas cromadas con forma de hoja para las horarias y en un tono azul a juego con el acabado del taquímetro para el resto de agujas del reloj no nos encontramos lumen en ningún tipo de aguja es un reloj clásico de vestir y es difícil que encontremos lumen en este tipo de relojes nos encontramos también con una caja de acero inoxidable un bisel plano que deja a la vista un cristal de zafiro en este caso y en el lateral derecho una corona roscada en la que no tenemos el logo de la marca grabado y unos pulsadores como he dicho antes muy fieles a las del modelo original si os preguntáis qué calibre monta este reloj es un seiko en este rango de precios es un calibre seiko que funciona muy bien es un vk 64 el acabado que se ha elegido para este reloj es prácticamente pulido en su totalidad sí que encontramos cepillado por ejemplo el bisel lo tiene pero casi todo el reloj la verdad que estaba pulido y le da un aspecto muy brillante y muy clásico todo este diseño parte trasera completamente limpia para que grabéis lo que os dé la gana y lo estáis viendo atornillada y esto hace que sea un reloj tan solo resistente a 50 metros ya sabéis los pulsadores no le permiten que resista más profundidad debajo del agua sino perfectamente podría ser un reloj de 100 metros permitidme que me quite esta joyita de reloj que estoy probando estos días que si queréis ver un vídeo sobre este modelo pedírmelo porque la verdad que estoy encantado es un clásico es un casio que la verdad me está dando muchísimas alegrías me lo quito para ponerme este y para que veáis cómo sienta de elegante este reloj de 39 milímetros tan solo 47 de la actual y 12.2 de grosor es un reloj la verdad que sienta fenomenal ahí tenéis la parte inferior hablamos enseguida de la correa y de la hebilla antes el peso 70 gramos hará que parezca que no lleváis nada puesto en la muñeca y ahora sí pasamos a la correa una correa de cuero no se podía haber elegido mejor una correa para este reloj la verdad que le sienta fenomenal con una anchura de 20 milímetros y en la que vemos los detalles de este hilito blanco a juego con el blanco crema del día la hebilla con formas muy cuadradas la verdad que no desentona nada una vez puesto y no vemos ninguna alusión a la marca ni en la parte superior ni en la parte inferior de la hebilla qué más decir de un reloj que la verdad que ya lo dijo todo longines una vez que lo diseñó y valtani en este caso lo reedita lo homenajea y es una manera por muchísimo menos pasta de lo que cuesta el original de poder lucir un diseño prácticamente calcado al modelo de longines por ciento menos menos de 150 euros puede ser vuestros chicos así que lo dejo a vuestra elección decirme qué os parecen este tipo de relojes a mí personalmente no me gustan me encantan dicho queda un nuevo modelo presentado en el canal así que nos vemos en un próximo vídeo chao chao